La última que podemos cerrar hoy día con la gente es el tema polémico del fútbol ecuatoriano de aplazar el campeonato una vez más al 1 de marzo donde nadie llega con ritmo y donde todas las ligas están empezadas y la liga va a chupar eso, el auca va a chupar eso, el nacional va a chupar eso en libertadores Bienvenidos y empezamos otro episodio de Harto Chocolat Episodio 9 creo me parece vamos a ver un montón de fútbol, temas muy buenos que tenemos aquí, así que quédense hasta el final Bienvenido José María Sebas Y polémicas Bueno una polémica grande, pero bueno ¿Cómo están a todos? A todos los oyentes Hay mucho solo ahorita Pero bueno A ver, les saludo a todos los oyentes de Spotify y todas las redes, gracias por estar ponan like y después te voy a decirle a ustedes empezar a hablar del amistoso que tuvo la liga este fin de semana contra el Inbabura el Inbabura de Joe Armas nuestro guardiol ecuatoriano Así es Las palabras por cómo juega Sí, la verdad o sea tiene si no esté mal tiene 27 años es un niño y juega bien o sea en verdad es un equipo que con nada porque no tiene nada y es un recién ascendido la verdad juega juega bastante interesante creo que yo en lo personal me voy a divertir viéndole a ese equipo la verdad porque sí me gusta pero veamos porque tiene sus eliminatorios y limitaciones siendo recién ascendido y con poca presupuesto pero creo que es un equipo que todos deberíamos de ver cuando podamos en la medida además de un DT ecuatoriano entonces el gran sueño de él dice que es o sea él dice es llevar a Ecuador a un mundial y obviamente ser campeón con Ecuador o sea ese es el logro más grande que puedo tener en mi carrera y quiero entonces imagínate veamos qué le pasa pero aquí jugaron tres tiempos ¿no? como ha venido jugando pero no entiendo eso de la liga es rarazo porque eran tres tiempos uno de 45 pero tres tiempos es como que se acaba el partido y la liga dice 45 más y ahí ganan ayer estaba leyendo que dice que también es una estrategia de Alcácer porque para que no se transmita para que no se transmita lo que o sea él pone los titulares en el tercer tiempo entonces en los primeros dos siempre es como que ah no juego también empates máximo 1-0 y de repente ahorita 4-0 en el último tiempo así entonces 5-1 del total digamos que digamos que es una estrategia pero pero o sea puede tener sentido porque como se transmite y había un hizo una historia de Mielo del jugador de Fluminense que estaba viéndola a la liga jugar con el choclo Felipe Mielo ella ya hablaba portugués no sé qué decía pero ella hablaba y nada justamente dicen que es por eso capaz no quieren que se vea lo bueno bueno de la liga digamos así en tele y juegan ese tiempo extra que Charcopa metió un hat-trick y el gran Seba González metió un doblete sí Seba está ahí está cambiando bocas aquí en Tavisport a varias personas pero claro tal vez lo que tú decías antes de el estilo de juego del español del técnico ahora le favorece más a Sebas sí es lo que te decía porque es una y a la gente que le gusta ver buen fútbol también porque es un juego mucho más de pase táctico y de posición chévere no es tanto pelotazo como veníamos jugando nosotros bastante pero hay que ver yo personalmente ni siquiera he visto ni uno de los tiempos que he jugado la liga en todos estos amistosos para hacer yo sí y para decirles porque como en un lado neutral es sí se nota la mano del técnico o sea se va notando no es que te diga que ahorita está increíble pero se nota que él desde atrás quieren que todos salgan pero a ver tampoco exagerando la salida que te pueden quitar y te pueden hacer gol sino como Guardiola sí o como en Europa que se arriesgan demasiado a veces yo sé que son buenas pero creo que a veces se arriesgan demasiado especialmente el arquero en cambio aquí la liga se nota que incluso desde Dida o el que esté tapando o el mismo AD los que estén defendiendo salen jugando y no es que hacen ese salto de líneas con un pelotazo sino que empiezan a salir por atrás ya si toca saltan líneas pero no es que ves eso en la liga así que un pelotazo hace sentido ¿Quién jugó de cincos en el último tiempo? ¿Piobi con quién? Este partido solo vi un poquito el primero el segundo no se ve así porque yo estoy tratando de hacer alineaciones y Zambrano va siempre es que eso es justo lo que quiero llegar a eso pero es más le renovaron tres años pero a ver lo que pasa es que cómo está jugando el man para empezar he leído que 4-4-2 es como su su alineación entonces la línea de defensas y arquero ya sabemos todos pero de ahí los medios si es que le haces jugar a Piobi con Zambrano de qué va a jugar Villa Mil por ejemplo ¿ya? Claro no creo que fue con los tres algo que quiera agarrarse del poste en Brasil por ejemplo no porque lo que puede hacer es sacar un nueve porque o Parrales o el hurtado o el que esté se rompió parece un músculo o sea pero como dos o tres semanas que igual no llegarían pero dicen que por eso la liga está buscando ese delantero urgente debería técnicamente cerrarse ahora pero es lo que te decía volviendo un poco a las alineaciones los jugadores están es Piobi Zambrano siempre ahí ya es el problema y después es como que le suelta un poquito más a Zambrano justamente porque Piobi te puede parquearse ahí de cinco pero yo creo que a veces juega como que a veces saca el nueve yo no sé si Piobi va a ser el cinco es lo que te digo a veces saca el nueve de lo que he visto y juega así cuatro cinco uno y hace el tridente en la mitad y como que le deja Seba suelto y dos que atrás y todo detrás de él y tu amigo Alejandro Lourdes por afuera ¿sí juega? pero de suplente el que juega de titular es Johan por la derecha por eso quería seguir construyendo digamos en la mitad digamos que juegan Pio y Zambrano ya que parece que por ahí se está yendo de ahí por las bandas está jugando Ponte Estupiñán está recién en la nariz pero no sabemos y está jugando Johan con el Sugar Eyes o el mismo Sebas a veces entra por la derecha y de ahí Sebas rota por o sea en esa línea de ataque de los tres de arriba que uno juega más o menos de diez cuando juega solo con un delantero ahí Sebas González puede jugar en clandera de esas tres Johan también y al Sugar Eyes también también podría pero ahí creo que se mueve bastante pero falta el nuevo extranjero y falta el extremo dicen también falta otro extremo que tiene que ser ecuatoriano porque los cupos ya se acabaron si llega un delantero un nueve le tienen ocho claro el otro día estaba leyendo pero podemos hacer ese ejercicio después también pero no sé no sé cómo vaya a jugar la liga ahí se me no sé yo creo que de locales a mil se queda sin puesto yo creo que de locales de un 4-4-2 clarísimo y del visitante capaz le toca parquear un poco el bus y solo jugar con un 9 en teoría yo creo que existe mucho en Europa yo sé pero digo si estás trayendo a alguien del viejo continente no es para parquear el bus pero un 4-5-1 no es parquear un bus muchos equipos juegan solo con un 9 me entiendes no es para parquear el bus como tal pero si metes 3-5 es una actitud mucho más defensiva 2-5-1 si es que juegas pero es que el Villamil no va a jugar de suelto es un 8 él dice hoy día le oí a Villamil que jugó hasta de carrilero derecho cuando le toca jugar de todo pero no sé es lo que te digo hay que ver cómo se para entonces vamos a ver en la noche blanca desde el oficial tarde blanca así que veamos pero en general decirle a la liga a los que no han visto capaz de gente que ha visto más obviamente y sabe más pero yo creo que la mano si se va anotando del técnico la verdad tiene buenos pasajes vi contra el Ocas vi contra el primer partido contra el Limbabura porque es la segunda vez que juegan no es como Félix Sánchez va no 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 si es un poco más si 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 se toca un poco si se nota un poco más ofensivo inclusive entonces no usa línea 3 a veces Sánchez va si usa entonces también hay diferencia porque no se nota el juego europeo a la mano a la mano europea es más difícil para seleccionados es más difícil porque juegas cada 3 meses ajá entonces pero bueno en todo caso para cerrar la liga creo que a ver Facundo Rodríguez vuelve a hacer algo de fútbol hoy había rumor que se iba a Barcelona y ahorita leyó a Calderón dijo que es mi tío nunca la presa pero si a ver Facundo está volviendo recién a hacer fútbol ojalá llegue a la a la final la recopa y de ahí faltan los extranjeros pero ya ahorita el Villamil llegó ayer entonces pero bueno es de altura entonces si tiene no pero igual no lo va a costar juega como tal y tratar de banquearle a un a Zambrano ahorita vimos que Zambrano debería de jugar pero capaz pague porque es el capitán al lado que es pío no sé si a quién le sacas pero bueno eso con la liga pero después solo también pareciera que decir que jugaron el MLE y el Delfino un amistoso quedaron 1-1 otro gol de Castelli la verdad es un 9 bien interesante el que pusieron el que contrataron Ceballito nada Ceballito ya se fue a Europa no recuerdo a qué país fue a modelar a Turquía o alguna vez pero se fue un equipo se fue ya se fue pero dijeron que él dijo que no se pudo o sea no aceptó bajarse el sueldo que pide el MLE y había una prensa de Guayaquil que decía que incluso le pidieron un 70% que se baje el sueldo entonces me han dicho no no puede entonces baja se fue a Europa ¿a dónde? o sea a Turquía creo que fue a Turquía ¿a la primera de Turquía? no a la segunda o sea no bueno digo es lo que corresponde no es bueno o sea pero jugó Novoa jugó el Zarco en el 5 minutos no lo vi pero solo escuché y le entrevistaron al final del partido y él mismo dijo no no me dijo o sea me siento feliz de volver y me dijo pero tengo un mes para ponerme a punto me siento yo todavía pesado o sea él admitió y dijo yo todavía me siento como pesado de ritmo pero tengo un mes para llegar porque como se aplazó el campeonato tiene un mes literal en marzo ya vamos a hablar de eso ahorita mismo eso creo que es el último tema para dejarlo ahí picante pero después también avisar a la gente que esta semana empieza la Libertadores el martes empieza no me acuerdo que equipos juegan el martes pero hay unos equipos juegan el martes otro el miércoles y el Aucas juega el jueves el Aucas juega a las 7 y media se aprobó hace unas horas el aforo del 60% en el estadio eso aprobó el municipio y todo lo que está pasando con el Ecuador y las leyes es como aforos máximos al principio te van a poner así entonces yo creo que por eso la noche o tarde blanca y noche maria etcétera ellos van a pujar para que sea 100% de aforo pero hay que ver si les deja depende de lo que diga el municipio y todas las leyes o sea sí lo que pasó es que el COE dijo que cada municipio decide seguramente en Guayaquil 110% de aforo pero aquí hay que ver que dice Pavel nuestro alcalde Pavel para ver si ya te dejan 60% no creo que cambie mucho en términos de riesgo que se venda todo el aforo del estadio o sea ya estás dejando al 60% o sea mucha diferencia sí pero y qué pasa o sea cuál es la diferencia en seguridad no sé qué normas tienes pero si es que les cachera a todos y les revisas bien no sé no soy experto o sea se me hace medio y lógico que te dejen solo el 60% de acuerdo o sea creo que la Ocas chupa por jugar tan temprano sí es el primer ajá entonces por eso creo que nosotros vamos a ser el conejito de Indias y ver cómo va la situación porque dicen que la liga la tarde blanca sería como que a finales de febrero después de la recopo claro yo creo que es después de la recopo yo hoy de mañana que era la próxima semana yo escuché hoy que es después de la recopo a finales de febrero hay que confirmar ese dato confirmar ese dato pero y el Barcelona también creo que lo va a hacer como el 20 o 21 de febrero entonces también de a finales pero el Aucas hay que decir que ajá hay que decir que el Abad que es canciller Bernardo Abad es concejal él ayudó bastante a que se mueva y se gestione todo el público y hizo una movida interesante con el metro entonces están dándole ese push al metro para que se use para el partido de la Ocas del jueves evitar tráficos evitar congestión que sea más seguro está de ir claro que hay metro vamos si 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 yo si voy a ir el jueves en verdad voy a conocer el metro no conozco jueves a que hora es 7 y media entonces podemos ir a las 6 y media o sea desde el labrador que es la más cercana para nosotros son 25 minutos entonces sales 6 y media llegas bien entonces te deja a 3 cuadras a 3 o sea literalmente subes 3 cuadras y tal está es perfecto 5 minutos no haces más entonces ya es perfecto como ese video de ah si es como de family que es entonces no pero está bien y si quieren hacer una gestión de la Ocas estos días solo tienen que confirmar ahorita par cosas que faltan pero creo que hoy ya saldrían los precios para ya la venta online que eran absolutamente para evitar cualquier cosa que quieren hacer todo online por seguridad y todo que no se acerquen a boleterías etc etc quieren sacar todo online pero quieren hacer como este push de con la entrada al que vaya o sea con tu cuero porque vas a tener obviamente tu cuero la entrada del celular presentas en el metro y no te cobran pasaje en el metro ajá si es que va a dar esto es 46 centavos dicen que van a abrir el metro hasta las 11 y dijo si es que en caso que el med el partido se extiende un poco más no no si necesitan extender las horas dicen que van a pedir al municipio que extiendan las horas del metro pero dicen que hasta las 12 de la edad va a estar abierto el partido se acaba 9 y media entonces en teoría no hay problema pero entonces parece en el caso de que lo vemos y lo extendemos entonces creo que esto es una iniciativa chévere también para el Aucas en sí porque el Aucas tiene esta parada que tiene que creo que para mí sacar potencial de aquí en adelante o sea no solo ahorita este partido sino aprovechar estas ¿cuál es el aforo del estadio de la Aucas? son 19 mil ¿tienes que se viene el 60%? son como 11 o 12 en teoría debería de irse 10 ya ponle 10 porque la gran mayoría se viene en metro claro por eso digo o sea quiero ver el boom porque también va a ser primera vez mía hay que ver que un cabo funciona para ver como pero la hechada de la Aucas está en su mayoría en el sur sí hay bastantes que dicen que hay bastante en Quito también entonces yo personalmente quiero ver si es que esto del metro le ayuda a la Aucas justamente a esta gente del Quito del norte se va al sur entonces quiero ver voy a ver ese día veamos es un relajo si no vas bien claro yo les digo cuando la Aucas jugó a Libertadores el anterior año entre semana los partidos que fui yo me hacía porque eran a esas horas 7, 7 y media y con tráfico tenaz de esas horas yo hacía 50 minutos literalmente era un tráfico nada malo sí pensé que era mucho peor claro es que coge la Simón Bolívar y eso claro no pero cuando nos hemos ido a los partidos de la Liga de Libertadores de una noche por la occidental es que la occidental es terrible el estado de la Aucas te puedes ir por la occidental pero yo justamente me voy por la Simón Bolívar porque la occidental colapsa o sea yo tampoco nunca me voy por la occidental nunca no haría sentido irse por la occidental mejor otra vez te botan directo al quicentro sur y ya claro entonces hace 25 minutos entonces por eso quiero ver si la gente se anima por eso ahora por los motivos de seguridad veamos si la gente tiene miedo todavía o no va a salir y irse al estadio hay que ver pero creo que esto será un punto de partido para la Aucas en lo que resta del año o sea ojalá la Aucas pase la primera fase para que juegue a otro partido y otra vez ver y hacer esta gestión y ahí sería más interesante porque sería con el Atlético Nacional de Medellín o sea el más grande de Colombia entonces sería bueno que la Aucas suba o perdón que pase esa fase la Aucas en términos generales sacó sus tres indumentales la anterior semana fue la presentación el Haasa Evolution ahora la nueva marca al parecer y lo que se escucha los rumores creo que puso bastante plata Haasa y creo que también las dirigentes de la Aucas no estaban a gusto con humbro por el trato que recibían no sacaban muchos productos me acuerdo que con la camiseta que la Aucas queda o sea mete ese gol en Guayaquil para el gol de Vega que nos da el campeonato a final de cuentas que era una alterna como gris nunca sacaron a la venta y era histórica y todo el mundo decía como que puta saquen la camiseta histórica de la Aucas para comprar o sea lenguaje perdón entonces todos esos tratos como que fueron acumulando y creo que la dirigencia ya no lo gustó no sacaban como que chompas así como que las que ves que usan los jugadores no había para la venta y la gente decía que fue que no sacan como que quisiera comprar no sacaban ni gorras o sea como que nada entonces creo que el trato también no les gustó dijeron no toca cambiar aparte de que me están dando más billete y Haza inclusive antes de la presentación ya sacó una línea de ropa entera en el web y todo y como que hicieron pre-venta de la camiseta y la pre-venta se vendió todo o sea entonces ya hasta incluso ese trato se ve diferente lo cual está bien ¿de dónde es Haza? de aquí de cuadros ¿no? los pisa a los árbitros creo también ajá desde hace unos dos años está chévere la camiseta la que me enseñaste ayer son tres son una de cuadros son todas de cuadros la amarilla y roja de cuadros después hay una alterna negra con un poquito tonos grises de cuadros y la alterna igual que el otro año morada de cuadros dejamos un link aquí para que vean en la página de la Oca de Sahal es que no han visto a mí me pareció a mí me pareció como que diferente porque nadie sacó una de cuadros aquí en el Ecuador hasta que yo me acuerdo de un equipo como la de Croacia literal literal tal cual entonces es chévere creo que la idea no me encantó la morada porque creo que el morado no queda el morado como el de la alterna de Liverpool es chévere es un morado así pero de cuadros literal entonces veamos a mí me encantó la negra y la roja o sea la roja con amarillo diferente el Ocas eso les podemos contar con su debut ¿cómo viene el Ocas? el Ocas viene lo que me preocupa es que no viene con muchos amistosos porque este fin de semana no fue amistosos por ejemplo el Alegria se jugó el Ocas jugó dos amistosos antes de este partido entonces dices chuta ¿con qué vamos a llegar? no sé creo que el Ocas siendo súper honesto voy a llegar un poco verde el jueves porque es primer partido oficial estoy seguro de eso pero solo me da miedo que eso de no tener tanto ritmo porque el Nacional viene con un mes de fútbol en Paraguay ha perdido a todos pero es lo bueno entonces creo que no viene muy bien tampoco literal de quién va a ser quién es menos malo pero le golearon 4-1 Guaraní este fin de semana Nacional entonces tampoco viene muy bien pero el Ocas no viene con ritmo es lo que me preocupa o sea no sé si a ver yo creo que a los 60 minutos el equipo se va a cansar creo porque no no tienen el físico que tienes después en la temporada creo yo entonces está sobrecargado están haciendo dobles sesiones de entrenamiento entonces todo eso va pesando espero que sea suficiente para que hagamos un buen partido local porque creo que ahí está la clave hacer un buen partido aquí en la altura aprovechar la altura y sacar ese rédito entonces eso se puede contar de la Ocas no hay noticias no mucho más no ha habido nuevos fichajes dicen que la Ocas contrataría uno o dos jugadores máximo pero si es que encuentran en el mercado o sea no es obligación el técnico dijo yo creo que él dijo necesito tal tal si llega chévere si no cierro ahí ya nada no hay problema cierro la plantilla entonces eso de la Ocas para el jueves y creo que ahí podemos meter el ah no tenemos las 23 antes de desierto pero que mensaje tienes para la hinchada de la Ocas yo creo que la hinchada el mensaje que puedo hacer es que se anime que se anime a ir por ser libertador o sea la Ocas es la segunda vez que va a jugar tienes el metro creo que hay que explotarle esa idea a la gente que le da miedo ir en carro que le da pereza o el tráfico o la congestión en conseguir parqueadero o la seguridad donde dejo el carro etcétera etcétera vayan al estadio o sea yo si voy a también a inaugurar el metro de mi lado y ver que tal es un buen horario porque sales de la oficina tipo 5 y media 6, 6 y media y puedes llegar con el metro entonces que se anime a la gente que se anime a ir al estadio ojalá se pueda llenar ese aforo del 60% sería ideal y eso para mandarle al hinchado bien pero una cosa que tú mencionaste son los premios también porque el premio por jugar ese partido son 300 mil dólares si ganas si es que ganas si es que empatas no hay nada no no entonces también porque si es que la hinchada la apoya o sea la primera fase te dan un premio que no me acuerdo cuál solo por la primera fase creo que son como 200 mil dólares o 300 mil dólares subes a la segunda fase y como medio millón pasas a fase de grupos y así pero lo que sí es ganas un partido cualquiera en qué fase sea son 300 mil dólares entonces eso para contar la hinchada ahí le dejo al José y al Frankie que metan ahorita el tema la eliminación de la triste 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 creo que es mala suerte mucho creo que también nos pasa factura el hecho de no haberle ganado a Bolivia cuando tendríamos que haberle ganado a Bolivia a Venezuela le ganamos o Venezuela a Bolivia le ganamos a Venezuela perdón me confundí entonces ahí es donde ahí es donde se nos queda pero yo no vi el partido pero Brasil Brasil-Venezuela dicen que los brasileros no no quieren ni correr un metrito jugó con suplentes uno y dos a ver hay que ser honestos por conveniencia a Brasil era mejor que entre Venezuela que el Ecuador porque el Ecuador en el partido que jugaron los dos contitulares le ganaba y el Ecuador se deja remontar también creo que hay errores del técnico de no jugar con el resultado el Ecuador yo si vi el partido del Ecuador con Brasil ya tuvo el 1-0 yo creo que tenía que haber cerrado mejor el partido no tengo parqueo al bus pero el Ecuador metió el primer gol y se fue con todo para el segundo entonces dejó muchos espacios que le clavaron dos goles y ya nos remontaron no sé si fue la mejor gestión creo de un resultado a favor pero te deja una buena sensación esta selección ah no eso sí muchísimos jugadores que pudieron haber jugado en esta selección se quedaron aquí en sus equipos no fueron convocados lo cual ya hay polémicas de eso también claro le puedes haber llevado solo a Kendrick imagínate que hubiera ido a jugar y ya hubiera sido otra selección dicen que quieren sacar una regla desde el próximo año a que sea obligación que los equipos den jugadores hay muchos jugadores que no fueron o sea la selección que fue no es la top no creo que es un reflejo puro de lo que la selección puede dar y aún así dejó muchos buenos o sea el cómo será este delantero que hace ese mercado fue el que hizo el gol que hace ese enganche y luego hace esa definición de zurda por arriba ah no entonces que minna minna buenísimo buenísimo algunos jugadores muy buenos de la selección pero sí que pena la verdad es que nos quedamos ahí por no cerrar un por el rol porque como dice el José creo que las sensaciones son buenas porque nadie le tenía fe porque todo el mundo vio a la gente que faltaba la que no fue entonces el Ecuador con qué se va a presentar y te quedaste a la puerta pero igual te quedaste a la puerta me entiendes igual no es como que o sea igual duele en ese sentido porque no es que si pasamos y dices bueno no clasificamos luego si no clasificas a las olimpiadas bueno porque ya serán ciertas cositas pero no llegaste a ese cuadrangular que dices si te queda el sabor amargo porque el Ecuador era el favorito tuvo resultados a favor contra Brasil el empate inclusive le servía el empate con Brasil pasaba al Ecuador porque por gol de diferencia no le pasaba a Venezuela entonces inclusive con el empate pasabas entonces dices mala gestión bueno esos son errores también creo que por falta de experiencia son niños hay gente de 17 años jugando 18 años jugando Obando tiene 17 Mina creo que tiene 17 también entonces todos esos niños pelados pero creo que como dice el José de aquí dejan buenas sensaciones aparte de que te dan sensaciones aparte de que te dan sensaciones de que hay gente que ya está lista para un mejor nivel o sea a qué me refiero o a que jueguen en un equipo grande del país uno o dos que ya estén considerados en alguna convocatoria del Ecuador porque Pedro Vite para mí debería de estar sí o sí en una selección mayor este mismo chico Pluas un 5 en verdad que a mí me dejó las sensaciones para esa mitad de 5 Zambrano Pluas con Kendri en la mitad de 10 claro o sea otra cosa con Sebas González de excelente de Kendri de Guateo pero bueno Sebas es tu defensor de este man pero bueno eso es lo que voy porque este Pluas juega en el Lorenzo entonces creo que te da la sensación es que hay chicos que pueden jugar en un grande o sea puede ser la Liga puede ser el IDB puede ser el Barcelona algún grande el Ecuador que suma su estatus estén en otro en otro foco de atención y puedan salir también a jugar en el exterior entonces creo que en resumen creo que son más las buenas que malas te da el sabor la marca que pudiste llegar con nivel creo que fuiste mejor pero Venezuela se cola por atrás porque Brasilia estaba clasificada la última fecha entonces se mete por la ventana y eso creo que ese puede ser el resumen en general de esta selección no sé Frankie si tuviste algo que te llamó la atención yo creo que es muy buena la participación que tuvo Ecuador y justo lo que tú estabas diciendo de que era de que ese partido no se vayan con todo y no dejen tantos espacios para que no les metan dos goles los brasileños creo que eso mucho solo lo ves después porque lo mismo podría estar diciendo si es que hubieras hecho el gol te cerrabas atrás te ganaban y te decías todos somos generales después de la guerra ahorita hay simplemente hay mala suerte hay un poco de mala suerte situaciones como en el ciclero se dice situaciones de carrera pero es como que justo ya habrá sido clasificado entonces dice bueno ya no pongo a mi gente ese es un partido más fácil para Venezuela también leí por ahí que no que hubo un acuerdo pero que se beneficiaron los dos para que bueno clasifiquen los dos y así está pero dejan buenas buenas sensaciones si 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 ahora bueno tocará esperar otra generación porque de aquí no creo que hay nada para las oye y cambiando un poco de tema algo que les quería preguntar era que opinan de la de cómo está el Chelsea estos últimos dos partidos que ayer perdió contra los Wolves y el partido antes de eso perdió contra el Liverpool y 8 goles en dos partidos y les están dando a mi niño Moe y les van dando palo vi que se robaron pero tiene una asistencia el niño Moe vi tres cosas entonces había un pasesazo pero perdió perdió una bola también el primer gol fue un pasesazo fue gol David la hinchada está bravaza vi un video de una chica que está en el estadio y le graban y dice viajé cuatro horas en la lluvia me gasté dos mil dólares para este pasaje para esta entrada y vengo a ver este equipo de mierda y estaba bravísimo estaba bravísimo y después todos los comentarios que creo que le obligaron a cerrar las cuentas a Moe y el 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 pero antes antes del partido antes del partido con Libri ya les han venido a los años el chile está mal armado desde el técnico está mal armado pero no pero no tiene no tiene una plantilla completa le falta todavía jugadores ponte tiago silva si juega un titular tiene como 88 años yo no creo que ese es el problema creo que justamente el problema es que tiene a ver estos gringos porque son los dueños tienen una filosofía de contratar puro joven y a futuro que el chile sea ellos saben que resultados ahorita no creo que van a encontrar o si aparece algo increíble o sea llegaron a la final de la copa de la liga que van a jugar con el Liverpool en un par de semanas pero digamos que ganan ese torneo yo creo que ya es un año totalmente bueno para el chile y justamente por esto porque los mismos dueños dicen sabemos que no estamos para pelear una Premier ahorita sabemos que no estamos para pelear Europa ahorita estamos en reconstrucción un equipo que se gasta mil millones de dólares en no sé cuántos dos años desde que se fue desde que salió Brahmach tiene que jugar mejor eso sí jugar mejor sí y los gringos son dueños a mí me parece que no no están tomando en consideración la cultura futbolística en la que se mete porque una cosa es decir estoy en Estados Unidos y compré un equipo de béisbol y tienen que aguantarse un rato y los fans en Inglaterra la cuna del fútbol no te van a esperar a que los procesos se cumplan ya estás viendo ahorita cómo están fuera fuera Moisés fuera Enzo fuera Pochettino por eso dicen que y ahí Pochettino en defensa decía el Chelsea le falta gente más de experiencia y jerarquía en esta plantilla básicamente haciendo alusión a eso de que tengo un plantel muy joven no a ver no les excuso porque es mucha culpa de lo que está pasando de acuerdo pero hay muchas contrataciones que pero hay muchas contrataciones que él no ha hecho tampoco y que han sido estas promesas a largo tiempo que el Chelsea quiere tener y no es un resultado de que ahorita le contrato digamos a no sea alguien ya consolidado en la premia y que le contrata y yo sé que está más consolidado ya tiene unos 25 años ya ok sé que me va a rendir ahorita lo de Moï fue contratarle a alguien de 20 años lo de Enzo también después del mundial con 20 o 21 años este Mudrik tiene como 21 los únicos de experiencia son Sterling y Thiago Silva literal el resto no baja de 22 años literal al IDB para que les diga cómo se hacen las cosas con jóvenes creo ajá comprar estos dos chicos del Mónaco por un huevo de plata no eran tan buenos pero con esa filosofía este dice así el otro creo que tienen 19 años y se compró por 60 millones a los dos y es como que de dónde pero por qué yo creo que yo creo que lo que va a pasar en los siguientes sobre todo pierde la final de la copa esta del Chelsea yo creo que el Pochettino ya mismo ya está con las horas contadas ya tiene ya dicen que le hay un guiño con Movo ajá que vuelva al Chelsea porque se fue de la Roma se fue de la Roma llorando llorando pobrecito yo también lloré cuando vi el post y Fulgente salió a a defenderle es que quedó campeón el único que le había ganado con un torneo internacional a la Roma fue él entonces ya le tuvieron cariño ajá y por qué le mataron porque venía mal en el campeonato y la presión ajá no, espero a un papá oso le esperó al patón cierto que casi le votan por ejemplo el patrullero dijo no tranquilo yo le aguanto campeón campeón es verdad pero bueno Movi metió una asistencia de lujo pero bueno lastimosamente luego se jala el primer gol de los Bulls y al Chelsea a mí me parece que le dan mucha responsabilidad defensiva de marca ajá pero excesivamente o sea como que solo defiende para que Enzo solo se pueda ir solito para ver o Gallagher ese Gallagher también le cae durísimo ajá es que él es de las formativas del Chelsea creo entonces le dan más palo por eso le dan palo a todos o sea ya nadie ni el Enzo que le llamaban ya ahorita ya nadie ponte la delantera la delantera del Chelsea es que también ahí te das cuenta mal comprado o mala filosofía de no tener alguien de jerarquía porque puedes tener a Enzo a Moisés a Mudrik a Sterling todo en la media que sí puede gente que te genere pero de arriba tienes a Jackson que tiene 22 años que viene del Lucha Real que no es un don nadie y este Borja que se fue ahorita de préstamo al Fulham porque por mal entonces dices quién te mete goles ¿me entiendes? no hay nadie a veces le toca a Sterling jugar de falso 9 porque no hay nadie necesita uno o a Millán así me entiendes alguien con jerarquía que es probado que tenga gol que me invento pero se me ocurrió ahorita porque juega en el Arsenal me acuerdo pero algo se necesita les falta les falta o sea está mal armado el equipo y es demasiada plata para estar teniendo un equipo tan mal armado exacto ahorita es chévere que venga a Mo y el Pochettino ya es desde el Tottenham solo es desacierto tras desacierto tras desacierto es a finales que no ganó ya fue en caída el pobre tipo pero bueno la última que podemos cerrar hoy día con la gente es el tema polémico del fútbol ecuatoriano de aplazar el campeonato una vez más al 1 de marzo donde nadie llega con ritmo y donde todas las ligas están empezadas y la liga va a chupar eso el OCA va a chupar eso el Nacional va a chupar eso en Libertadores entonces ahí es algo que no se entiende no sé si la liga juega todavía fase grupo y el Barcelona el Independiente pero los de fase previa claro vas a llegar sí de acuerdo pero digo ahorita como tal son los más afectados porque la liga yo creo que todos los equipos que cambiaron de técnico como el OCA la liga y cualquier otro que está entrando me le debe tienen chance de por lo menos trabajar un poco más la idea antes de entrar pero de todas formas me parece un error terrible que o sea somos la liga que más tarde empieza oficialmente sí sí igual ya empezábamos tarde ahora empezamos más ¿me entiendes? o sea no me acuerdo si empezábamos a mediados de febrero inicialmente que igual ya es tarde el 16 jugaba la liga en la primera fecha hay ligas que juegan ya como que la tercera semana de enero o la segunda la liga de Uruguay ya va un mes y eso le beneficia a los equipos porque llegan con rodaje a los torneos internacionales lo único el silver lining que le puedo sacar a esto es justo esto que te digo llegan nuevos técnicos entonces dicen ok vamos a concentrar y a darle como está haciendo el Alcácer por ejemplo amistosos 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 tratar diferentes cosas vamos a ver entonces eso es lo único pero ahí llegas 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 lento llegas duro claro llegas con sobrecarga porque haces doble jornada y llegas con porque es como todo en la vida es eso de la teoría y la práctica es totalmente la teoría y la vida real es totalmente diferente y lo mismo la teoría es lo que sí en el entrenamiento hay un amistoso pero el partido ya en serie por puntos ya es diferente yo quiero decir una cosa que tal vez a mucha gente no le guste pero pero y ustedes me dirán que opinan porque aquí en Saga Sports lo que hemos tratado bastante es de ver como funcionan ciertas disciplinas de fútbol el ciclismo la terofilia el judo todos y una de las cosas que podemos hacer una comparación aquí con el ciclismo es la cantidad de horas de entrenamiento diarios la cantidad de competencias tienen bueno también diarias porque hay etapas que duran competencias que duran 21 días y más eso más del entrenamiento que tienen los deportistas de élite entonces yo veo aquí en el fútbol en el fútbol ecuatoriano especialmente porque en la Premier ellos juegan desde enero hasta diciembre y siguen y juegan dos o tres partidos a la semana aquí en cambio yo veo en Ecuador es como que en Ecuador yo veo como que es un partido a la semana creo que entrenan tres o cuatro horas al día he visto entrenamientos y no es que qué bestia como sacan la madre los futbolistas y esa hago la comparación y no sé qué les parece porque los deportistas de élite como de ciclismo de heterofilia entrenan un montón de horas al día y se sacan la madre y ya tienen un rodaje en bici por ejemplo de kilómetros de miles de kilómetros y se sacan la madre se sacan la madre aquí el fútbol ecuatoriano es como claro ahorita empezamos dos meses después ya la temporada de ciclismo empezó ya se están dando ya hubo un campeonato nacional donde se disputó donde ganó Narváez al Carapaz ganó Miriam Núñez y ellos siguen compitiendo siguen compitiendo esto y durante todo el año y aquí es como que juegan un partido que dura dos horas a la semana y ya no hay cómo jugar más pobrecitos ¿qué está pasando ahí? yo creo que tienes que tomar en cuenta algunas cosas yo creo que es válida la comparación yo sí que también creo que los jugadores del fútbol ecuatoriano son muy divas o sea no entiendo por qué no pueden jugar más pero en todo caso y tú que te sacan el argumento de que es un deporte de contacto y que el uso de esas articulaciones es mucho más pesado en cambio en la bici bien que mal estás ahí piensa que tienes el riesgo de accidentarte y debe ser muy duro a ese nivel pero tu cuerpo no creo que sufre tanto como el fútbol que creo que puede ser el contraargumento o uno de los contraargumentos pero en todo caso yo sí creo que son que son o sea que no está bien primero que segundo le hacen daño a los futbolistas mismos porque están están empezando más tarde entonces la misma temporada se les va a cortar después y se van a ver obligados a jugar miércoles domingo en algún momento cuando pudimos haber empezado en enero o febrero y pudieron haber ganado esas semanas en donde después eso se retribuye digamos un descanso entre semana pero pero sí o sea no ese creo que puede ser uno de los argumentos y contraargumentos pero en todo caso lo que yo creo es que el fútbol debería empezar antes mucho antes y no solo para que lleguen bien los equipos a los torneos internacionales sino para que después no pase esto de miércoles domingo a miércoles domingo y hemos visto casos donde me acuerdo que la liga una vez jugó con la sub 17 un partido contra el quito porque al mismo tiempo tenía que jugar un partido entonces ese tipo de cosas no puede pasar en un torneo serio tú ves la programación de la liga inglesa está ya totalmente hecha creo que con un año de anticipación fechas todo está perfecto pero no se mueven pero no se pueden mover si se mueven no se mueven si se mueven las fechas de la premia no se mueven no se mueven te juro ¿cómo se mueven? se mueven porque justamente de acuerdo a las participaciones de los equipos se mueven se posponen partidos pero está organizado claro está organizado que sí y ya saben cómo se va a mover y dónde le van a meter o dónde le van a meter eso es parte de la planificación que yo me refiero de acuerdo pero no es que se reúne el consejo de presidentes de la premier un domingo y dice oigan no juguemos este miércoles porque no juguemos y luego vemos cómo hacemos eso no pasa ni fregando en la premier eso no entonces a eso vio tienes que planificar y aquí no hay planificación aquí sale el Miguel Ángel Lora a decir que vamos a jugar más tarde y veamos claro es donde está la seriedad la planificación la línea top el producto claro lo malo es que no sé qué movidas haga el man internas porque te juro que es la única explicación que tengo porque él no decide eso es lo más chistoso votan los presidentes de los equipos y todos votaron a favor a que se postera o creo que solo se opuso el Barcelona la liga y alguien más pero el resto todos a favor entonces no sé pues lo que digo o sea igual no sé si todos los equipos han tan no tengan esa visión de decir no nos favorece empezar a tratar de seguir aplazando tenemos que jugar cosas pero si votan a favor ahí uno dice o sea que puede hacer Miguel Ángel también en ese sentido él no está votando es como un lobista que anda diciéndole ajá es lo que yo también por eso digo a la interna no sé qué hace pero es increíble o sea y eso que simplemente estamos hablando de él como un personaje de la dirigencia deportiva porque podríamos irnos por el otro lado y hablar de los de los investigaciones por corrupción que tiene el man y ya dice ya con eso ya entiendes cómo funcionan las cosas es un abogado que le encontraron que tenía ese cuántos millones de dólares y el man dijo sí es mi factura por honorario es que yo presenté Carlos Vera usted tiene 38 millones de dice como que de dónde de dónde un trabajo honorario eso o sea sabes lo difícil que es llegar a ser 38 millones de dólares es como solo un millón al año hay firmas en la más grande del ecuador que no creo que ni llegan ni a la mitad de eso al año o sea es como cómo cómo hace entonces pero el man dice así tan casual yo trabajé en una asesoría que le hicimos a un cliente 38 millones 38 millones pero bueno indiferente de lo que de lo que le pasa al man porque todavía la justicia no logra determinar si es que es culpable o no si es que tiene que seguir el juicio o no entonces él sigue siendo inocente hasta que le deciden culpable y yo creo que hay aquí el producto que también hay tantas cosas para que él tiene conveniencia también y el resto que él tiene chantajeado el resto que también para que tengan conveniencia es su solución a esto es dicen vamos a poner más cupos en la serie B no va a haber descensos en la serie B este año porque se van a subir a 2 el siguiente año no va a haber descensos este año en la B dicen que 25 también no habría descensos en la A para justamente subir los cupos del A el siguiente año y así sucesivamente el man dice eso va a ser la solución eso va a haber más más producto más de equipos más ni sé qué va a haber más partidos justamente por eso y te das cuenta que por ahí no es pero te das cuenta que hay algo por debajo que claramente le favorece a muchos no solo a él claramente sino que a muchos que hayan ese tipo de cambios porque como dice el José si ahorita la serie B ya tiene 16 de equipos lo cual me parece a mí también en exceso no creo que sirve porque hay equipos que lastimosamente no están para estar en la A él dice a ver una de las soluciones que yo creo que sí es para tener más rodaje y los equipos tengan más partidos es la Copa Ecuador que parece que ya van a oficializar estos días que va a haber Copa Ecuador este año en la para de la Copa América que son 45 días entonces esa para no va a estar parado 45 días los equipos sino que van a jugar la Copa Ecuador me parece perfecto eso estoy de acuerdo no se paran los equipos pero después de eso dice que él también ve viable que en el 25 hagan una liga de Ecuador o sea como como tengas la Premier la FA Cup y la Copa de la Liga ¿me entiendes? tres campeonatos en un año entonces ahí él quiere meter en esta liga de Ecuador a equipos de la D, C, B, A así como que de todo lado entonces dice eso también es la solución a largo plazo como que nosotros estamos planeando estamos conversando o sea siempre va haciendo eso entonces uno dice ajá hasta qué punto es la solución eso ¿no? el tiempo lo dirá y lo único que yo estoy a favor es la Copa de Ecuador porque eso creo que sí sirve sí sirvió los daños que él jugó que ha quedado campeón en la liga el independiente que hay esa después supercopa de Ecuador que juegan los dos campeones eso está bien eso inclusive hace crecer equipos menores me parece muy bien porque juegas con equipos de la segunda de la B y siempre ese equipo de la segunda de la B juega de local justamente por ranking porque juegan los de menos ranking juegan de local entonces eso está bien porque se llenan los estadios de estos equipos se mueve el fútbol para esos lados va creciendo ok dame todas esas explicaciones capaz te lo compro tiene sentido pero esta liga de Ecuador o subir la serie A a 20 equipos eso no veo como una solución factible pero cero está contraproducente porque si ya estás haciendo más partidos de la liga pro o con más equipos entonces que ya de por sí según él es una solución para que metes otra copa para hacer aún más partidos me entiendo o sea es como que por último déjale en los 16 hasta tratemos de llegar a los 14, 12 que debería ser la liga pro con los equipos que en verdad merecen jugarla y mete estos otros dos torneos que quieres meter y si quieres que juegue hasta la quinta hasta los barriales de todo el mundo dale pero déjale a la liga pro que sea tu producto estrella ahorita está metiéndole hasta 20 quiere llegar a 20 equipos quiere hacer como la Europa va a llegar a un día en que jueguen el Quito contra el Walaseo y nadie vea y te gastas plata y traslados y van 100 personas al estadio y de ahí los derechos de televisión van a tener que dividirse entre 20 personas entre 20 partes y la plata es menor como está esto hecho la verdad y ahí para para empezar si es que él tiene decisión y los clubes también de empezar tan tarde como quiere hacer tres ligas empezando el campeonato de la liga en marzo porque ahorita el fútbol ecuatoriano solo se juega fin de semana entonces para él va a ser meter esta liga para jugar miércoles o jueves y después del campeonato el fin de semana ¿me entiendes? y así entonces ahí va a decir si hay fútbol se juega entre semana lo cual en todo el mundo se hace sí pero no es la forma creo o sea no no es subir puestos en la serie porque sí porque como dice el José en Argentina por ejemplo ahorita están jugando Copa de Argentina en Argentina que está perfecto se juegan por grupos de lo que entiendo como para Copa de Ecuador no pero es de lo que entiendo es como por grupos porque el Independiente está en otro grupo que River y Vox está en otro grupo o sea son por grupos y creo que los son 20 son 20 y tienen dos grupos de 10 ajá ese es Copa Argentina se llama Copa Argentina se llama Copa Argentina la liga pro se llama Copa Argentina ahora creo de lo que tengo entendido y creo que no sé si tenga uno como liga como la Copa Ecuador sí sí que quedó campeón Racing el Rosario el anterior año tienen tienen dos no tienen otra más no tienen dos es que no se sentió terter entonces claro entonces esto de la y es lo que dice el José porque si hay un partido en la serie del anterior año hubo un partido justo sacaban las de mayor asistencia y las de menor asistencia las de menor asistencia hubo un partido que hubo 14 personas compraron un ticket que creo que fue Guayaquil City Católica que no tienen hinchada y así va a ser Guayaquil City Católica o Guayaquil City no hay hinchada entonces ¿cómo se va a sustentar el fútbol solo por subir partidos de que jueguen equipos Guayaquil City Guayaquil City todos con el Barcelona quiero donde comer a todos por eso no se va a descender el Barcelona pero bueno eso quedó como hoy estos temas está bueno ese tema de de Lord y lo que está diciendo casos de corrupción y todo lo que está pasando sería un muy buen tema de tema de investigación para Diana Monroy y los buenos de por eso si se mete ahí aquí te trajamos de Diana para que le o al Felipe Rodríguez ¿no? el perro es abogado pero para que investigue hay un poquito de ejercicio es periodismo debe ser por un abogado para que investigue esas cosas sería chévere que alguien nos dé o sea no tiene que venir pero nos podríamos conseguir alguien que haya seguido este caso y que pueda dar un resumen de lo que ha pasado sin opinión claro porque no se ha cerrado claro o sea sin opinión de ah este man no se ha conocido esto pasó esto lo abrieron no lo lograron aprobar está en otra investigación así simplemente informamos está en stand-by no estamos dando juicios de valor sobre algo que todavía no ha sido sentenciado bueno así es mejor eso si alguien nos puede mandar o si se anima a hacer este periodismo pero bueno eso creo que es por hoy este programa no hay más temas yo solo para responder lo que tú estabas diciendo hace un rato de que sí que es muy diferente al fútbol es verdad que todas las disciplinas son diferentes pero este es el gran ejemplo de la Premier League que los juegan un montón de partidos de la semana entonces sí pueden aunque sea de choque y se choquen más duro y juegan mucho mejor y más rápido entonces sí puedes pero ojo que se están quejando también ellos de que están teniendo excesos de partidos del año porque estaban sacando estadísticas de jugadores que juegan todo o sea de que las tres copas de la Premier o de Inglaterra o de España o de la Bundesliga o lo que sea más los amistosos internacionales que tienen que jugar el año y el anterior año jugaron el mundial entonces hay mucha gente que se pensó que yo sé hay un mundial es cada cuatro años de acuerdo y va a haber sobrecargas obviamente porque juegas del mundial y juegas de una y hay gente que se empezó a lesionar muchísimo después del mundial y mucha gente decía es una sobrecarga que nosotros tampoco aguantamos porque sacaban las estadísticas por ejemplo Bruno Fernández que juega siempre en el Manchester y siempre en Portugal el man jugó el anterior año como 75 partidos en el año es un huevo de partidos jugar 75 partidos cada cinco días pero imagínate todo el año o sea sin descansar juegas de un partido cada cinco años y el man juega siempre o sea el man es 90 minutos capitán y así van sacando de Kevin De Bruyne de Rafael Varane seleccionantes también decía pero mi punto es que sabes que sí cada cuatro años te creo esto y es obviamente hasta comprobado claramente por lesiones pero como tú dices el jugador de fútbol creo que sí está adaptado para jugar cada tres o cuatro días eso no veo problema de que jueguen miércoles domingo jueves lunes lo que sea pero eso estoy de acuerdo no se compara creo que las cargas del ciclismo porque los kilómetros de una competencia de 21 días de locos no voy a comparar por eso entonces digo no hay comparación pero a mi punto es que el ecuador como tal si pueden jugar cada tres o cuatro días no se tienen que quejar eso es lo que yo también voy de que deberían de jugar es que verdad aparte que deberían de jugar y es verdad lo que tú dices que algunos tienen sobrecargas de partidos pero la mayoría de jugadores no están en selecciones la mayoría de jugadores no juegan a partidos amistosos solo están en su equipo son pocos los convocados de cada selección yo te entendería si Kevin De Bruyne se queja decirle loco tienes todas las rojas estás jugando son como cuatro torneos todos de titular eres un rey pero si viene Johan Julio si viene Johan a decir oigan estamos jugando el mescuro y el domingo estoy cansado no es que son 90 minutos pero no sabes que te podemos decir eso es un tema cultural es que me tiene que dar eso es un tema cultural que ese es el nombre del podcast de ciclinos si quieren ver también ese este link aquí pero así estuvo bueno buen tema de para hablar a rato pero bueno creo que hoy vamos finalizando les agradezco a todos los que ven sigan las redes acá abajo en la descripción compartan y escríbanos para que si tienen otro tema que nosotros no estamos abordando y quieran hablar que nos puedan los comentarios y podemos abordar el siguiente programa y así sucesivamente entonces a todos gracias José, Frankie y una buena tarde adiós gracias recuerden suscribirse a los canales y escucharlos en Spotify mientras están viajando en su carro o haciendo ejercicio también si quieren enterarse de fútbol esto es Saga Sports harto de chocolate nos vemos pronto yo soy Francisco chao chao chao